¿Qué tal, jugones? Bienvenidos una vez más a Juegos y Hidados, vuestro canal de Wargames, juegos de rol, juegos de mesa y narrativa ambientada, ¿no? Pues en todos estos juegos que tanto y tanto nos gustan, ¿no? Pues como es en el caso de hoy, que venimos con una nueva novela de Warhammer 40.000, ¿vale? En este caso de la saga Amanecer de Fuego, la tercera de la saga, y que nos trae La Hora del Lobo. Ya sabéis, esta hora, este regreso de Rus, ¿no? Para la facción de los lobos espaciales, para estos marines procedentes de Fenris. ¿Será esta obra, este libro, Amanecer de Fuego, La Hora del Lobo, realmente el regreso de Le Mans Rus? Pues esto es algo que os hablaré, ¿no? Que os comentaré ahora durante el vídeo, ya que, como os digo, se trata de una novela enfocada, muy enfocada, que hace un foco especial, pues, en los lobos espaciales, y que estoy convencido de que a todos aquellos amantes de este capítulo les va a gustar. No os vayáis, que os dejo con la intro, con el opening del canal, y volvemos enseguida. Como siempre, vamos a hacer una pequeña introducción para todos aquellos que acabéis de arrancar con esta serie, con la serie Amanecer de Fuego, y que es una saga que nos va a presentar la era Indómitus. Pretende una saga larga, una saga con muchas novelas, que por el momento llevamos tres, y que hacía el estilo la herejía de Horus, ¿no? Pues en su momento, ¿no? Con aquella gran guerra civil entre las diferentes legiones y otros, ¿no? Que se meten, ¿no? Dentro de esta guerra. Pues en Amanecer de Fuego, ¿vale? Está el nombre de la nave insignia de Gilliman, ¿no? En su despertar en esta saga, pues, como os digo, da nombre a una nueva saga, una nueva y larga saga, esperamos, pues que nos van a relatar todos los acontecimientos de la era Indómitus. La primera novela, de la cual os hablamos ya hace un tiempo, ya estamos hablando hace por lo menos un año y medio, o dos, aproximadamente, fue El Hijo Vengador, ¿vale? La primera escrita por Guy Halley, que nos presenta, pues, este despertar de Robo Gilliman, ¿no? Ya sabéis que cayó en una especie de coma, ¿no? Podríamos decir, y que estuvo, pues, ahí en este estado de éxtasis durante tantos años, y como cuando se despierta, pues, ve un poco lo que ha sucedido, que el sueño, ¿no?, antaño de su padre, ¿no?, pues, de unificar la humanidad, ¿no?, bajo una misma bandera, pues, se ha visto un poco truncado y como él, pues, pretende levantarlo. Allí fue donde contacta con Carl, ya que, Belisarius Crowell, que fue con él con quien pactó durante la elejía que creara un ejército más fuerte, más rápido, más guapo. Ya sabéis, los primaris, ¿eh?, estos famosos primaris, y empieza, pues, a disponer, ¿no?, de una base, de un ejército, ¿no?, bastante potente, pues, para esta era Indómitus, ¿no? La siguiente novela, ¿vale?, la segunda, La Puerta de los Huesos, una novela escrita por Andy Clark, ya teníamos más personajes, teníamos custodes, hermanas sororitas, puños imperiales, bueno, ya veis que está cargadísima, ¿no?, pues, están metidos, ¿no?, en un planeta, ¿no?, intentando que el enemigo no se haga con una especie de arma secreta, alguna cosa que hay allí y que ellos, pues, pretenden evitar que se hagan con ellas. Como siempre, intento no hacer spoilers, pero recordad que tenéis vídeos tanto de La Puerta de los Huesos, así que, nada, os dirijo a ellos si queréis saber un poquito más de estas dos. Pero, bueno, en el caso de hoy venimos a hablar de La Hora del Lobo, con estos icónicos marines espaciales, con estos lobos espaciales en la portada, y estas tribus de Fenris, que, de alguna manera, pues, se añaden a esta saga, ¿no?, esta historia que vamos a tener aquí. Como siempre, una presentación formal, un libro en formato rústico, ¿vale?, tapa blanda, también conocido, ¿vale?, con 400, con un montón de páginas, 476 páginas, un libro bastante, bastante potente, ¿vale?, como siempre, escrito, pues, sobre fondos claros, sin ilustraciones, a una sola columna fácil de leer, y que se estructura en cuatro partes, algo que me ha parecido bastante interesante, porque, como siempre, ¿vale?, tenemos, al principio, un dramatis personae, ¿vale?, como siempre, no como siempre, pero algo que sí que, en estas sagas, ¿no?, por ejemplo, La Legía de Olos, era bastante clásico, luego tenemos un cuerpo central, ¿no?, de 300 y pico de páginas, ¿vale?, 400, ¿no?, 400 y pico, que es la novela propiamente, pero luego tenemos otra cosa muy, muy interesante, bueno, hay un epílogo y tal, pero tenemos una cosa muy interesante, que es el lexicón fenriciano, un apéndice, ¿vale?, en el cual vamos a tener todas aquellas palabras, ¿no?, que se utilizan en la lengua, ¿no?, en el idioma de los lobos espaciales, ¿no?, básicamente, más que los lobos espaciales, pues, de fenricianos, ¿no?, de los procedentes de Fenris, y que, hostia, son unas cuantas paginitas aquí, hostia, es que te explican muchas cosas, te dan mucho, o sea, mucho, como se dice ahora, ¿no?, como dicen ahora los jóvenes, ¿no?, mucho lore, ¿no?, mucha ambientación trasfondo, porque te ayuda a entender, pues, muchas de las conversaciones, muchas de las cosas, ¿no?, y por último, viene otro apéndice, que es Notas de la Cruzada, ¿vale?, que son cuatro páginas, pero te va explicando la línea Anaxiana, Vigilus, Ultramar, todo lo que está sucediendo en el sector Nifilim y en el sector Última, el sector solar, en Octarius, en otros sitios, ¿no?, en Nagmun, todo lo que está sucediendo en diferentes puntos, ¿no?, de la galaxia, y esto nos da una idea, pues, la verdad es que muy horizontal de todo lo que sucede y por qué Gilliman va tomando ciertas decisiones, ¿no? Pues bien, esta novela, La Hora del Lobo, está realmente interesante porque nos presenta un poco, bueno, un poco, no, nos presenta mucho funcionamiento, pues, de actuar, ¿no?, del capítulo de los lobos espaciales, ¿no?, un capítulo, como sabéis, pues, con la desaparición de Lehmann Rus durante, pues, los finales de la alejía de Horus, un capítulo que está liderado, pues, por un marine raso, ¿no?, por decirlo de alguna manera, ¿no?, que es Logan Grimnard, que es el gran lobo, ¿no?, que le llaman allí, pues, que son un poco las funciones de Magnus Calgar, ¿no?, pues, con los ultramarines, estos, digamos, señores de capítulo, ¿no? En este, pues, básicamente se ve que están metidos en un auténtico fregado, ¿vale?, ya que están, pues, en guerra, ¿vale?, voy a dejar el libro para que no haga tantos reflejos, ya lo tenéis, perdón, aquí, y así sabéis de lo que hablo, pero se encuentran en guerra, asediados, todo lo que es Fenris, ¿no?, y este sector donde está su planeta natal, asediados por ataques de orcos, ¿vale?, unos orcos que están atacando planetas, ¿vale?, y que están realmente muy atrapados, ya que es el gran guá, ¿vale?, uno de los de los guás más grandes, ¿no?, que se conocen, y que está liderado por Gaskul, Makurutaka, tengo que leerlo porque es que si no me es imposible decir todo el nombre del tirón, y es que este orco, pues, está liderando todas estas huestes y está llevando a este segmento, ¿no?, este sector de Fenris, al borde de la extinción, ¿vale?, con lo que se encuentran en una situación muy, muy, muy comprometida, los lobos espaciales luchando en diferentes frentes, intentando, pues, mantener, ¿no?, pues, a raya este asedio orco, ¿vale?, por otro lado tenemos la cruzada Indómitus, tenemos a Gilliman en este amanecer de fuego, surcando el empirio, ¿no?, navegando de una punta a otra de la galaxia, apagando fuegos, ¿cuál bombero?, porque allá donde hay movida, ya sabéis que Gilliman, pues, se presenta, ¿no?, para, pues, con estas dotes, con esta estrategia, con este, ¿no?, ánimo, ¿no?, que inflige, ¿no?, que nos da este primarca, pues, allí va, ¿no?, y en este caso, pues, va a Fenris, ¿no?, la idea es llegar a Fenris para llevarles todos los primaris, ¿no?, toda la tecnología, todas las armaduras, todo lo que se ha creado desde Marte, ¿no?, desde la mano de Berisarius Krauss en cuanto a primaris para los lobos espaciales, ¿eh?, unos primaris, que duda cabe, pues, creados con la semilla genética de Lehmann-Russ, ¿eh?, no puede ser de otra manera, ya sabéis que estos primaris se crean con la semilla genética procedente de los primarcas, a los cuales, pues, se pretende luego entregar estos, y al llegar allí, bueno, antes de llegar, bueno, la flota y una nave que llega antes, ¿vale?, esta se suma a una de, digamos, una de las partidas de guerra, ¿no?, de los lobos, y llega a haber como un poquito de camaradería con el paso de diferentes momentos, de diferentes escenas entre estos primaris y los lobos, ¿no?, y ya empieza a haber ahí un poquito de camaradería, que esto ayudará a que luego frague, ¿vale?, porque, realmente, las escenas, ¿no?, los encuentros que se dan entre Gilliman y este gran lobo, ¿no?, entre Logan Grimnard, es de, bueno, un poquito de recelo, ¿no?, no están, son un capítulo, ¿no?, los lobos espaciales en que, bueno, pues, son muy celosos, ¿no?, de su cultura, de su manera de hacer, de no estar sometidos a otro gran señor, ¿no?, y con lo cual, pues, hay un debate, ¿vale?, un debate interno entre los lobos espaciales y que luego se traslada, pues, una especie de cámara, ¿no?, que vienen, pues, todos estos emisarios, viene el propio Gilliman a Henry, ¿no?, y allí debaten sobre esto, ¿no?, sobre si van a aceptar ese regalo, entre comillas, y se van a unir, evidentemente, a la cruzada Indómitus, ¿no?, para luchar contra los orcos. Gilliman ya cuenta con ello, cuenta que si en el momento que acepten los primaris, pues, básicamente, van a seguir luchando por defenderse sector, con lo cual van a tener el flanco derecho de Terra protegido con los lobos, ¿vale?, y quiere, no quiere un capítulo de primaris luchando per se, pese a que ya son más fuertes, más, ya lo sabéis, ¿no?, sino que quiere que sean los lobos espaciales porque son un símbolo de la galaxia, ¿no?, de estos nueve capítulos, ¿no?, de estos antiguas nueve legiones que quedan todavía, ¿no?, fieles al emperador y quiere que sean los lobos espaciales, ¿no?, quiere unos nuevos lobos, no quiere unos protolobos, no quiere los lobos espaciales sumados, pues, con estos, pues, estos, ¿no?, como digo, primaris. Y aquí se les presenta esta duda, esta duda moral, ética, en que, pues, los lobos han de aceptar este regalo, esta ayuda, ¿no?, proveniente de Gilliman, o bien, ¿no?, a Gilliman que lo conocen como el rompe legiones, ¿vale?, pobre nuestro, pobre Gilliman, o bien, bueno, esperar la hora del lobo, esperar el regreso de Gilliman, o la extinción del capítulo, porque, como os digo, están al borde, están al límite de esa extinción, y más, pues, es esta gran guau, Orca, que está liderando Gargul Mac Urutaka. Así que, nada, tú, hasta aquí puedo leer, aquí me paro, espero que os haya gustado el vídeo, a mí me ha parecido una novela estupenda, ¿vale?, me ha parecido magnífica, hay momentazos, ¿vale?, tanto por la parte de lobos, ¿vale?, por la parte de Gilliman, bueno, me parece una novela realmente muy chula, y a mí me ha gustado mucho, ¿vale?, así que, nada, ahora me quedo aquí, ya, que nos quedamos con el vídeo, y os recuerdo que, como siempre, si os gusta el vídeo, por aquí abajo podéis suscribir, podéis comentar, podéis darle like, compartir, todas estas cosas que nos ayudan, ¿vale?, a seguir adelante, a crecer, y que esto tenga algún sentido, este feedback vuestro, que si no, no tiene ningún sentido, ¿eh?, nada, tú, lo dicho, muchas gracias por verme, y hasta el siguiente vídeo.